Amigos, segunda parte del video resumen de FUTCHAMPIONS que hicimos este fin de semana en directo por Twitch. Ayer lo dejamos 11 a 1 y ahora tendremos un video más largo porque nos quedan 18 partidos por delante. Antes de comenzar estaré agradecido si dejan su like, suscríbanse si son nuevos, si les interesa el contenido y vamos con el resumen. Comenzamos contra un equipazo. Este chico es seguidor del canal. Cuando estaba en directo me dijo que era él y la conexión fue horrible. Como siempre, al final la conexión va peor cuando tu rival es cercano. Es muy raro. Pero bueno, al final comenzamos ganándole con un gol horrible y la conexión iba muy mal. Ya les digo que en este gol se ve perfectamente que no se puede hacer nada. Pero bueno, al final ganamos el partido. Siguiente rival, una plantilla que no es tan espectacular pero tiene al buitre, al puberto, a Platón. Tiene mucho sobrenombre butagueño y con un gol horrible. Minuto 81 nos hace el primero. Con un gol muy feo. Pero minuto 84. Abrimos mucho la cancha. Vieron que Mertens estaba prácticamente fuera del marco. Y hacemos gol con el tiro preciso colocado. Pero en penales, señores, perdemos el partido. De esos partidos que uno tal vez lo pudo haber ganado pero una lástima porque es pura suerte. Es una ruleta los penales. 12 a 2. Siguiente rival con De Bruyne. Totti, Pelé, Mataus, Cristiano, Marcelo Totti. Buen equipo, buena plantilla. Minuto 9. Vamos con Best. Importantísimo porque hace este tipo de cosas. Hace este tipo de cosas que lo hace muy efectivo. Lo puede hacer, no sé, menos rápido que Neymar, que Mbappé. Por las 5 de skills también es un factor que no le llega a los talones. A los que tienen 5 de skills en cuanto a las variedades de regates. Pero vean cómo se mueve. Es increíble. O sea, nada que envidiarles si uno quiere hacer croquete todo el tema. Te va a rendir perfecto. Ganamos el partido. Siguiente rival, un equipazo. Vieira Gullit, Van Dijk, Militao Totti, Havertz, Cristiano, Royce Totti, Cancelo Totti. Un equipazo. Un equipazo. Comenzamos así. Así es. Creo que este tipo era muy bueno. Lo vi creo que en Footwiz y tenía muy buen récord. Pero bueno, nos empata. Minuto 35. Lo hace bastante bien con Royce. Minuto 97. Ya tiempo extra. Le queda el rebotito ahí, pero lo hace muy bien aquí. Arregla un poco el fallo ahí que tuve. Lo hace bien con el Chucky. Pero en el minuto 107. Ustedes saben que en los descuentos nosotros somos expertos en hacer goles. Y anotamos aquí un buen gol. Este partido yo me acuerdo que tuve muchos hándicaps a favor. Porque el rival llegaba, llegaba, llegaba. Y yo me salvaba. Lo ganamos en penales. Porque así es la vida en este juego. Siguiente rival. Qué equipazo, ha. Qué equipazo. Mbappé, Tots, Eusebio, Diño, De Bruyne de nuevo. No sé por qué, pero De Bruyne lo he visto hartas veces, ha. El Totti. Pero en el minuto 12 se sale. Qué desgraciado. Qué desgraciado. Pero bueno, 14-2. Seguimos. Seguimos remando. Un directo de 6 horas. Más de 6 horas. Lo peor de todo es que desde ese momento, 14-2, teníamos que jugar todos los partidos rápido. Porque no me quedaba tiempo. No podía perder ningún minuto. Entonces teníamos que jugar muy rápido todos los partidos, sin descansar. Aquí lo hacemos muy mal. Pero el juego nos regala el gol. Minuto 57. Nos regaló un gol. Básicamente el juego es así. No es que te regales, sino que el juego es así. Pero aquí lo hacemos muy bien. Minuto 64. Anotamos el 2-1. Hay que guardar el partido. Hay que jugarlo más tranquilo. Pero ustedes saben de que yo soy experto en hacer lo contrario. Y el rival lo hizo bastante bien. Un muy buen tiro. Con son... Footbeard haciendo el DAD. Después penal. Minuto 79. Importantísimo hacerlo. Lo aprovechamos. Ponemos ultradefensiva, que es la 4-2-3-1, pero con repliegue. Y... Por alguna razón... El rival lo hizo muy bien. Pero... Sentí que no tenía equipo. Es que eso siempre pasa. Al final... Uno también hace eso. Pero no se da cuenta. Porque uno no está controlando el equipo del rival. ¿Cierto? Y a veces uno dice... Buen gol. Hicimos de kickoff, pero fue un buen gol. Pero a veces el rival no puede hacer nada. Y uno no se da cuenta. Minuto 98. 4-3. Hacemos un buen gol. Y ganamos el partido. 15-2. Siguiente rival con... Marcos Alonso... Carrilero por ahí arriba. Tal vez lo ocupa de defensa. Tal vez pasa Walke a lateral. Blanc, MSD. No sé qué hizo. Pero bueno. Sócrates. En el video de ayer era el tenista. En este caso... Creo que era el Moments. 1-0. Minuto 46. Hacemos un poco el centro a ver qué pasaba. Pero... Aprovechamos muy bien el descuento. Y aquí nos hace un gol con el Chucky. Que destroza el Chucky. Muy buena carta. Al menos en contra. Lo he notado muy buena carta. 2-1 vamos perdiendo. Y aquí lo hacemos bastante bien. Creo que fue un kickoff esto. No me acuerdo. Pero anotamos con Eusebio que es lo importante. Aunque en el minuto 52. Nos anota un buen kickoff también. Con Sócrates. Superprime. 50-4. Los goles muy seguidos. Qué lástima. Qué lástima. 4-2 no gana el Chucky. Con Lozano, el Chucky ahí. Haciendo destrozos. Minuto 71. Buen gol. Hacemos la pausa para hacer cambios. Y en el minuto 91. Hacemos el empate. 4-4. En penales. La peche. Si yo soy pésimo en penales. No sé qué me pasa. Perdí casi todas las tandas de penales. Ay, Dios. ¿Pero qué es esto? Es un equipazo esto. Es un equipo de presencial. A excepción de un par de cartas. Pero es que... Es un equipazo. Pum. Pa' dentro, viejo. Comenzamos muy bien. Vamos. Que se puede. Si estas plantillas son... Son handicaposas. Son handicaposas también. Agarran todos los rebotes. Modric Totti es un destrozo. Pero nosotros tenemos el handicap. El handicap, chicos. Hacemos muy bien la jugada. Con Ronaldinho. Pa' allá, pa' acá. Y... Tiro preciso. Colocado. No. Tiro fino. Razo colocado. Tiro razo colocado. Que... Veo a Ronaldinho y... No sé qué decir. Porque... Me encanta. Ese tipo de goles, por ejemplo. Con Dunfries. Son espectaculares. Hay que disfrutarlos. 16 a 3. Siguiente rival. Bueno, como están viendo, todas las plantillas son espectaculares. Son increíbles. Y aquí nos encontramos un gol de chiripa. Nos queda el rebote. Dijimos, le voy a pegar. Fue un gol impensado. Penal, minuto 52. Lo hacemos bastante bien con Eusebio. Creo que hice todos los penales. Que me cobraron. Menos las tandas de penales. Ahí, claro. Ahí tuve mucha... Mucha falencia. Y aquí lo hacemos bastante bien ya para finiquitar el partido. 17 a 3. Siguiente rival. Eusebio de nuevo. Está apareciendo en todas las plantillas. Vieira. Pero igual no es un equipo... Por ejemplo, tiene a Kimmich. Tiene a Felipe Anderson de 88. No sé. No tiene tanto... Está chetado más que top el equipo. Pero nos comienza ganando con un buen gol Felipe Anderson. Minuto 26. Vamos con Eusebio. Lo hacemos bastante bien. Y el tiro... Que tanto les digo. Yo creo que en los comentarios... Les voy a dejar un comentario fijado... Para que vean el tutorial del tiro raso colocado. De JuStyle. Ya. Les voy a dejar ahí el link. Por si lo quieren aprender. 2 a 1. Minuto 47. Hablando de... De los... De los goles... Regalados. Entre comillas. En este FUT Champions hice muchos goles al descuento. Muchísimo. Pero nos empata. Minuto 64 con Firmino. Aunque en el 74. Lo hacemos bastante bien. Y el tiro... De todo el fin de semana. Prácticamente. 18 a 3. Gracias Josmar. Por seguirme. Con Hazard Rojito. Con Lala. Con Robertson. Buena plantilla. Muy bonita. No es lo... Lo más top. Pero está entretenida. Tenía Mares por ejemplo también. Y aquí lo hacemos bastante... Nos queda el rebote. La verdad. Nos queda el rebote horrible. Con Eusebio aprovechamos que tiene el posicionamiento para eso. Rival tira el cable. Y nos quedamos 19 a 3. Este rival. Güell y Tiño. Es muy bueno. Desde el momento que lo vi dije... Listo. Porque ya he jugado contra él muchas veces. Además tenía un equipazo. Minuto 12. Lo hacemos bastante bien con Eusebio. Croquetas para allá. Para acá. Le pegamos. Nos queda el rebote y... Yeah. Andicap. No puede faltar. No puede faltar el Andicap. Pero el karma también no puede faltar. Y aquí lo hace. Un golazo. Un golazo con Cristiano que nos hace que... Quedé perplejo. Y en penales... Lo que les digo. Creo que gané una de todas las tandas que fueron varias tandas de penales. Bueno. 19 a 4. No está tan mal tampoco. Siguiente rival. Un equipazo de nuevo. Con Vieira, Nazario. Eusebio, Gullit. Mbappé ese muy bueno. Tiene buenos laterales. Buena línea defensiva. Comenzamos con la típica. Y Van Dijk haciendo un gol. Siempre que le mando el centro ahí, Van Dijk hace el mismo gol. 1 a 0 ganando. Minuto 66. Vamos con... Haberts. Lo hacemos bastante bien y vemos ahí a... A Promes. Que entra de cambio. Y anotamos el gol. 20 a 4. Vamos encaminados al élite de chicos. Siguiente rival. Buena plantilla. Pero tiene a Makelele. Tiene a... No sé. El... Militado Footbearder que ya se quedó un poco en el pasado tal vez. La típica. Minuto 71. No sabía qué buscar para hacerle gol. Y en ese momento. Por mi cara ahí se ve. Que... Después de tanto intentarlo. Que eso sea gol. No sé si sentirme... No sé si reír o llorar. Bueno. Finiquitamos el partido en el minuto 88. Un partido muy importante la verdad. Luego. Un rival también con una plantilla buenísima. Alexandro Flashback. Con Van Dijk. Tots. Rojitos, Havertz. Son Tots. Buena plantilla. Nazario. Todas las plantillas son increíbles. Hoy en día. Y muchas son mejores que la mía. Yo pensé que la mía ya era... Una bestialidad. Pero hay gente que tiene una droga encima. Pero uff. Minuto 11. Vamos con Diño. Con Gullit. Lo hacemos bastante bien aquí. Con Best. Y un golazo. Me gustó mucho ese gol. Importantísimo comenzar ganando estos partidos finales. ¿Cierto? Y aquí no sé si hice una de más. Pero funcionó que es lo importante. Minuto 20. Ya vamos ganando 2 a 0. 27 minutos. Jugamos un poco más rápido. ¡Pum! Adentro. Un golazo. Con Diño. Ese... Esa media vuelta que se dio antes del tiro. No lo quise hacer. Obviamente. Quise hacer una croqueta. Pero a veces como que te... Te agarra otro regate. Lo bueno es que funcionó. Aquí nos hace un golazo. Un golazo. Pero en el 34. Recién. ¿Ah? Cuatro goles ya. Hacemos una muy buena jugada con Havertz. Y... Tiro raso colocado. Para finiquitar. 4 a 1. Bueno. Para finiquitar no. Porque Diño. Va a ser de sus locuras. Y... Anotamos un gol chetado. Con el... Con el centro chetado. ¿Cierto? De tiro libre. Y aquí lo hacemos bastante bien. Bastante bien con Mertens. Con la 5. Tremendo. Tremendo, chicos. 6 a 1. Y el rival se desconecta. Nos da paso para... El partido por el élite. Con un cristiano rojito. Con Mbappé. La cassette rojito. Vieira Eusebio. Que no son los prime. Pero son buenísimos igual. Buen equipo. Muy buen equipo. Y aquí va con Cristiano. Nos hace una... Nos... No sé. Nos pone... Nos quita la tranquilidad. Además que celebra ahí con la grada. Y eso como que te deja... Uf. Una espinita. Hasta que haces un gol. Que en este caso. Lo encontramos... Con Havertz. Anotamos... Con un rebote. ¿Cierto? Hay que aprovechar esas cosas. Hay que aprovecharlas. Aquí lo hacemos muy bien también. 2 a 1. Estamos teniendo un poco de suerte en este partido. Y... Vamos con Diño. No hacemos la guarra. ¿Por qué? Porque tenemos confianza. Y tiro raso colocado otra vez. Pero... ¿Pero qué es esto? Es una... Es un abuso. Logramos el élite. Muy bien. ¿Cierto? Pero... Podemos llegar al élite 2. Otro Nazario. Otro Nazario. Bueno. Sancho Rojito. Que no lo vi mucho en este FUT Champions. A Sancho. Buena plantilla también. Minuto 21. Lo hacemos bastante bien aquí con Gullit. Nos damos la media vuelta y definimos al otro lado. Me gustó mucho ese gol también. Minuto 50. Segundo tiempo ya. Es importante finiquitar el partido. Y... Nos lo da en bandeja el juego. Con ese desmarque de Promes. Luego... El rival saca muy mal. Creo que tenía mucho delay. El rival. Yo no. Yo tenía un delay normal. Pero el rival... Como que había dejado de jugar... Tranquilo. Porque estaba fallando muchos pases que eran... Que eran muy torpes. Y aquí finiquitamos con... Promes. Que ya les digo. Es una carta increíble. Y... Nos da la victoria 24. Partido por el élite 2. Muy buena plantilla. Cuagliarella. Tiene a Cruyff por allá. Con 7 de química. Da costa que ya está muy atrasado. ¿Cierto? En mi caso yo prefiero un Cancelo once to watch. Pero bueno. Tampoco es mala plantilla. Vamos con Gullit. Para allá. Para acá. Dejamos al otro Gullit. Con las piernas ahí... Eh... Un poco... Ya saben cómo. Y aquí hacemos un gol de Chiripa que... Tampoco está mal. Porque... Yo me acuerdo que en ese partido... Llegué tantas veces al arco... Que me empezó a... Me empecé a desesperar. Y cuando hice el primer gol dije... Me lo merezco. Porque... Realmente había llegado muchas veces ya. No fue un partido difícil la verdad. Así que... Por eso tenía tanta confianza. Ya vamos dos a cero. Minuto sesenta ahí. Lo hacemos bastante bien aquí. En el sesenta y uno. Para... Llegar... Al Elite 2... En otro fin de semana más. Para el recuerdo. Volvemos al Elite 2. Creo que... Nunca hice Elite 2 en directo. Lo había hecho fuera de stream. Pero... La verdad no me acuerdo. Igual para ir... Terminando el FIFA con buena cara no está mal. A ver qué nos depara. Las recompensas del día jueves. Yo todavía espero un Sommer. Otra vez. Ya me salió dos veces. Allison me salió tres. Para mí el FIFA no se acaba hasta que termine FUT Champions. Así que... Aún tendré ansias por cada recompensa. Espero les haya gustado el video amigos. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. Me, myself, and I At least give it a try Sometimes we're just ourselves And not with someone else Shut up Shut up